Hola, yo soy Arroba M Carolina, hoy usted y en el Día Mundial de la Mujer quiero mandarle un abrazo digital muy estrecho a todas las mujeres. Sin lugar a dudas la revolución digital pues ha beneficiado a todos los sectores, a todas las personas en general, pero sin lugar a dudas a nosotros las mujeres sí que le hemos podido sacar provecho y el provecho que nos falta por sacarle. Hoy en día nosotros podemos lograr encontrar el don de la ubicuidad cuando se nos había ocurrido que podíamos trabajar y atender a nuestros hijos al mismo tiempo. Pues bien, aplicaciones gratuitas que hacen que podamos estar en el trabajo y poder ver a nuestros niños mientras que hacen las tareas, o al contrario, poder estar atendiendo nuestras labores profesionales desde que estamos en nuestra casa, nos hace mucho más eficiente en nuestra vida y adicionalmente mucho más alegre en nuestra vida en la medida en que podemos tener una mejor calidad de vida. O sea que hoy en el Día Internacional de la Mujer quiero invitar a todas las mujeres a que nos empoderemos de las TIC. Es la mejor herramienta para hacer la vida nuestra mucho más productiva. Les mando un saludo especial y espero podernos seguir viendo a través de las redes. Estamos a un clic de distancia. Buen día. ¡Gracias!